Mucho odio no para sentir la atracción De una nota que mata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la canción Tu te verás entiende que esta fue la misión Y dale concha Tu te verás entiende que esta fue la misión Y dale concha Tu te verás entiende que esta fue la misión Y dale concha ¡Suscríbete al canal!